Y la chimpomba va a ser suya. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Esa pelota la metió con ventaja. ¡Baele pega! ¡Zapatoso! Una jugada que no pudo tener mejor premio. Llega muy bien sobre el costado izquierdo, Marito, acá buen centro mete. Rápido.